Aarón y su grupo Ilusión llevarán la música de cumbia al Teatro Metropolitan con un concierto memorable, pues también tienen planeado grabar un DVD. Y el público nos ha aceptado bien, tenemos público de artistas, seguidores ya de nuestras redes, y creo que ellos también, creo que esto ha dado fruto muy grande, y estamos muy agradecidos de ser parte de esas funciones que han funcionado. Hemos trabajado muchísimo juntos, somos una mancuerna increíble, y yo creo que el público lo va a disfrutar muchísimo. Entonces para mí es un honor, por supuesto, estar con ellos y con grandes invitados este 15 de octubre. Dentro de los invitados especiales no podía faltar Mariana Cevane, pero también han confirmado Víctor García, Manny de la Parra, Yubeili, La Tremenda Corte y Aroma. Y hoy por hoy me siento muy orgulloso de compartir un escenario muy importante para México, que es el Teatro Metropolitan, con una banda que ha trascendido no sé cuántos años en la cumbia, y en este país ha sido icónica, que es Arón y su grupo ilusión. Va a ser un honor para nosotros como Grupo Aroma, ya 16 años, es el primer Metropolitan que vamos a hacer. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar con ellos, y la verdad estamos muy contentos de poder fusionar el ska con cumbia. En conferencia de prensa, Mariana Cevane también habló del terrible fallecimiento de Hiromi, quien fue su compañera en una serie. Era muy buena compañera, talentosísima, querida por todo el mundo, y cuando me enteré, bueno, fue una cosa terrible. Imagínate estar a punto de parir con todas las ilusiones que tienes, haber sobrevivido a este terremoto, y de pronto una complicación, también habló del atentado en Las Vegas, donde un hombre disparó a quemarropa a decenas de personas. No sé qué le pasa al mundo, que hace falta amor. Estamos pendientes de otras cosas, lo superficial, y necesitamos reestructurarnos todos. Bueno, he estado en Las Vegas varias veces, pero por ejemplo, mis hermanas acaban de estar ahí hace una semana, imagínate, es como uno dice, te puede tocar en el momento que menos piensas. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.